En el apoyo del helicóptero Zeus de la policía de Guadalajara, fue rescatado uno de los cuatro hombres que ingresó el miércoles a la Barranca de Oblatos a buscar al rescatista de la Cruz Roja Gabriel Santos, que desapareció desde el 21 de mayo cuando acudió a hacer ejercicio a ese sitio. El hombre quedó atorado en un barranco a una altura de 100 metros desde la tarde del miércoles. Francisco Javier Montaño, segundo oficial de bomberos de Guadalajara, explicó que tras la localización del hombre, se realizó la búsqueda con drones para tratar de localizar al paramédico que aún no se sabe de su paradero. Desde el día de ayer nos reportaron una persona que estaba atorada en un barranco, los cuales ellos habían iniciado una búsqueda de alguna persona y se quedaron embancados con unas cuerdas a una altura más o menos de unos 100 metros. El día de ayer se hicieron los primeros recorridos pie-tierra, algunos destrepes y descensos para la aproximación y localización de la víctima y hasta el día de hoy nos entrevistamos ya con familiares, nos dieron el punto de referencia, detectamos dónde estaba la persona, se hizo el rescate a través de la aeronave Zeus de la comisaría de Guadalajara. Para UDGTV Canal 44, Henry Saldaña.